Espera, ¿hay un titán viviente? Oh, sí. ¿Puedo verlo? Bueno, él está de viaje ahora mismo. También quería felicidad, así que no mucha gente puede verlo en persona. Eso explica por qué su cara y su nombre fueron eliminados de los registros públicos. Sí, fue a petición suya. El titán y sus padres. Esperaba pedir su orientación. Espera, ¿quién es esa? Oh, esa es mi mamá. Porque... ella es... ¿la mensajera del titán? Por favor, por favor, soy mi guía. Ena, el papá titán habló conmigo solo un poco, pero estábamos tan apurados que no dijo mucho. Pero, te elegí a ti. Eso significa que confío en tu juicio y puedes enseñar a sabiduría en su nombre. Yo no soy buena dando consejos. Me cuesta tomar decisiones por mí misma. Además, no creo que no hiciste la guía de nadie, Ena. Creo que el titán quería que decidiera tu propio destino. Pero, la última vez que tomé una decisión importante... Me convertí en un monstruo. Yo... no puedo... solo... Está bien, está bien. Lo he decidido. Haré todo lo posible para ser tu guía. Pregúntame cualquier cosa, cuando quieras. Gracias, gracias, gracias. ¿Puedo preguntarte algo ahora? Claro, pregúntame. Estoy aplicando para la universidad y solo tengo tiempo para dos cinturras. Y ya decidió la historia. Entonces, ¿qué debería estudiar? Ah... 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 Ah...